La Comunidad de la Comunidad 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Ya, κoyote! ¡No se rara! ¡No se rara! No se rara. ¡V listening, ¡¿no se rara! ¡Aprende puede sernenos ¡Gracias! 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 ¡Vájas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Třiátá pátá minuta utkání. První branku zátpasů střelil domácí hráč, seslavoj Polná, s číslem šest. Marek Pecina. Sabotkání Slavoj Polná, Volké Mezričí B, 1-0. Maté Marek Pecina. ¡Gracias! ¡Gracias, Salic! ¡Gracias! ¡Takos de vínira, a ser celebrated! ¡Perfectible! ¡Tú es todo! Tresnávala, sextán minuta, atvábamos detrás! ¡Adiós salvoje polna, a straga salvoje polna! ¡Nos 12, Ondra Skrylia! ¡Atválen! ¡Lo suces! ¡Adiós salvoje polna, a gran meza jeříčí B 2.0 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias! Aperta ¡Aperto! ¡Pres! ¡H ended! ¡Viva! ¡Hasen! ¡Hen! ¡Hiban para, pás! ¡Fentí, at Shel! ¡Hiban, acción! ¡No, acción! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡ial, efectos de la ¡Eloj! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Beleto, beleto, b crapas! ¡Y sal. H itself, sal. ¡Bien, subtítulos! ¡Prenad mano! ¡Prenad mano! ¡Bien, ordeno! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!